¿Qué pasa si una mujer tiene un bebé en el avión? ¿Cómo es el parto? ¿De qué nacionalidad es el bebé? ¿Y tiene vuelos gratis para toda la vida? De eso vamos a hablar en este video. Hola viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci, esto es Ceci de Viaje. Estoy probando una cuestión nueva con el fondo, así que por favor me comentan si les gusta o no les gusta este tema. Y hoy es otro video de ¿Qué pasa si...? Y en este caso es un poco más alegre que el último que hice del tema, que es ¿Qué pasa si alguien muere en un avión? Si les da curiosidad, el link va a estar en la pantalla y en la cajita de descripción. Pero este día es bastante más feliz porque quiero contarles qué es lo que pasa si se tiene un bebé en el avión. Sí, amigos, esto es algo que pasa afortunadamente no muy seguido y ya les voy a contar por qué. Y como siempre antes de empezar recuerden que en la cajita de descripción les dejo un link con un montón de descuentos para viajes pero también para la vida cotidiana. Así que después de ver este video y si quieren después de ver el otro van y lo chequean. Para tener un bebé en el avión es necesario que una mujer embarazada se suba a dicho avión y este despegue. Eso lo tenemos todos clarísimos. Ahora, las aerolíneas tienen todas distintas reglamentaciones con respecto a este tema, ¿sí? Y yo les recomiendo muchísimo que si tienen planificado un viaje y ustedes o su pareja está embarazada chequeen bien si se van a poder subir o no. O sea, chequéenlo preferentemente antes de comprar el ticket. La mayoría de las aerolíneas recomiendan que si estás embarazada ya no vueles después de haber cumplido el octavo mes de embarazo. Aunque es cierto que muchas aerolíneas lo permiten hasta siete días antes de la fecha de parto. Siete días, me muero. O sea, qué tan urgente tiene que ser ese viaje para que estés subiéndote siete días antes de parir. Pero suelen pedir una nota de tu médico. Una notita del médico, como cuando faltábamos al cole. Cecilia puede subirse al avión. Cecilia no está embarazada. Antes de que empiecen. Ahora, ¿qué pasa si estabas dentro de este periodo de tiempo aprobado y el parto se adelanta cuando estás volando a 10.000 metros de altura? Bueno, acá la cuestión se pone interesante. Hubo varios casos y están documentados. Por ejemplo, una mujer llamada Debbie Owen tuvo a su hija Jona en un vuelo, en pleno vuelo. Y en este caso lo que se hizo fue cuando empezó con las contracciones que se dio cuenta de que iba a tener el bebé en el avión. Avisó a las azafatas, la llevaron a primera clase. Desalojaron primera clase, o sea, todos los pasajeros que estaban ahí. Besitos, acá va a pasar algo que ustedes no van a querer ver. Y esta mujer merece un poquito de intimidad. Y pidieron ayuda de un médico. Y por suerte, vieron que esto, no es que hay médicos en todos los aviones, pero afortunadamente los médicos también viajan. Y en este caso pudieron pedirle ayuda a uno, quien fue, asistió con el parto. La beba nació sana y salva y todo fue tan rápido. De hecho, entiendo que el trabajo de parto fue media hora, no mucho más que eso. Todo salió bien. Y madre y bebita fueron llevadas al hospital cuando aterrizaron. Como dato curioso, y esto lo chequeé y es verdad, el pasaporte de esta ahora mujer, Shona, dice, el titular del pasaporte nació en un vuelo. Ahora, también hubo un caso el año pasado donde una mujer dio a luz en el baño del avión. Y esto no es que hayan sido malos y a una se la llevaron al baño y a otra se la llevaron a primera clase. La mujer estaba en el baño y empezó a parir y no pudieron más que auxiliarla ahí. Y en ese caso no había un médico a bordo. Entonces, ¿quiénes asistieron a esta mamá y su bebé? La tripulación de a bordo. Como comenté en otros videos, la tripulación está preparada para casos de primeros auxilios. Y afortunadamente el entrenamiento en poder asistir a una mujer que está pariendo, en este caso por lo menos, estaba incluido. Pudieron ayudarla. Debe haber sido una situación terriblemente estresante. Pero también llegaron sanas y salvas. El vuelo tuvo que desviarse. Que ahora también les voy a hablar sobre eso. Que el vuelo se desvíe o no depende, primero y principal, si hay algún aeropuerto cerca. Y si es seguro hacerlo. En este caso, el vuelo iba de Doha a Beirut. Y lo desviaron a Kuwait, que estaba cerca. Para que puedan atender en un hospital a la mamá y a la beba. Pero, de vuelta, esto es dependiendo de si las circunstancias lo permiten. Y si termina siendo seguro, tanto para la mamá, el bebé y el resto de los pasajeros. Y ahora, antes de hablar de la nacionalidad de los bebitos que nacen en aviones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de video, pueden suscribirse al canal y darle la campanita para enterarse cuando subo videos nuevos. Y que entre un video y otro, me encantaría que me sigan en redes sociales, en Twitter o en Instagram. Soy arroba Ceci Saya. Y me parece una buena forma de estar más en contacto directo entre un video y otro. Ahora sí, ¿de qué nacionalidad son los bebitos? Es tan amplio. Hay algunas reglamentaciones y hay algunos países que lo tienen claro. Pero, en general, es medio lo que se decide en el momento. Con algunos criterios. Los países, generalmente, suelen apelar a dos tipos de derechos. El derecho de sangre, que es el que te da la nacionalidad de tus padres. O el derecho de suelo, que no solamente es suelo específicamente en la Tierra, sino que si justo estás volando por encima de un país que adhiere a este tipo de derecho, te dan la nacionalidad de ese país. Ahora, no sé si notaron, pero en el planeta Tierra, mucha, mucha, mucha superficie está cubierta por océanos. ¿Qué pasa si el bebé nace justo mientras están cruzando el Atlántico, el Pacífico u otro? En ese caso, las reglas empiezan a ser un poquito más confusas y, a veces, la nacionalidad que se le termina dando es la nacionalidad del avión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo un avión puede tener nacionalidad? Sí. Y esto, no voy a inventar cosas, lo voy a leer. Según los artículos 17 y 21 de la Convención Internacional sobre Aviación Civil de 1944, los aviones tienen la nacionalidad del país en el que fueron registrados. Y, por lo tanto, esa es la nacionalidad que terminaría teniendo el bebé. Pero, de nuevo, esto es algo que, generalmente, se termina decidiendo en el momento en que logran llegar a Tierra el avión con el recién nacido. Algunos países tienen como reglamentaciones un poco más concretas. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier persona que nazca en el país tiene automáticamente la nacionalidad. En España, AENA determinó que si un bebé nace en un avión volando sobre territorio español, se le va a dar automáticamente la nacionalidad española. Si sus padres también lo son, que igual sería lo lógico, y si no lo son, pero el bebé vive en España durante su primer año de vida, también se lo dan automáticamente. Argentina también adhiere al tema de derecho de suelo y cualquier persona que haya nacido en territorio argentino tiene la nacionalidad argentina independientemente de la de sus padres. Entonces, todo esto puede llevar a que el bebé nazca directamente con dos nacionalidades. Muchas veces. La del país sobre el que estaba volando cuando nació. A veces la de sus padres y el país de destino. A veces la de sus padres y el país de origen. A veces la de sus padres y el país en el que estaba registrada la aerolínea. Y en algunos casos, solamente la nacionalidad de los padres. Para mí, igual deberían decretarlos ciudadanos del mundo y ya está. O sea, nacieron en un avión. Creo que se lo merecen. No tienen ningún tipo de mérito, pero se lo merecen. No sé, díganme ustedes qué opinan al respecto. Y hay un tema más que me resultó sumamente interesante, que es el tema de los vuelos gratis. Esto es un mito, pero en realidad pasó algunas veces. Digo que es un mito porque no hay una ley, no hay una convención, un derecho, una garantía, nada que diga que una persona nacida en un avión va a tener vuelos gratis toda la vida. Aún así, hay algunas aerolíneas que lo han hecho, como Spirit, Jet Airways o Sebu Pacific Air. Que una le da vuelos en el día del cumpleaños cada año a un bebé que nació a bordo. Otro tiene vuelos gratis de por vida y otra le dio un millón de millas, millón de millas para que el bebé use cuando sea adulto por el resto de su vida. De todas formas, esto no es un derecho ni una garantía. Y por favor, si están embarazadas, no traten de parir a bordo para que su hijo tenga vuelos gratis. No vale la pena el riesgo. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Recuerden que tienen link de descuentos en la cajita de descripción. Pueden seguirme en redes sociales como arroba sesizaya, suscribirse a este canal. Y si quieren ver más videos sobre curiosidades, sobre aviones y sobre viajar en avión, les dejo una playlist por acá y creo que esto ya se extendió lo suficiente. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!